Amigos este es el audio de mis audífonos la diferencia con el micrófono vamos a ver que tan que tan grande es la diferencia de mi audífonos con el micrófono así que escuchemos la diferencia y hay que sacar yo vengo a hacer de vergue de vergue de vergue les cuento amigos este micrófono es uno de los más buscados por su economía su utilidad y vamos a ver ahora que tan bueno es vamos a ver como nos sale este es el que he estado viendo bastante de referencia en youtube con bastantes unboxings así que vamos a ver que tal nos va vamos a hacer el unboxing de este así que acompáñame veamos a ver como nos sale vamos a ver que trae adentro así que démosle vamos a ver que tal vamos a abrir la caja amigos vamos a ver que trae adentro trae las indicaciones que las vamos a ver después cuando ya lo armemos vamos a ver los componentes vamos a ver los componentes vamos a ver los componentes trae su cable con este es un entrada auxiliar amigos si me imagino que si lo queremos pasar a usb o a otro dispositivo como tipo c tendríamos que tener un hub que nos transforme esa entrada y tenemos este filtro también para anti ruido del micrófono y aquí está lo que les estaba comentando ya te ponen lo que es un transformador usb para que lo conectes tu laptop o computador o escritorio trae para micrófono audífonos y aquí está el micrófono se ve bastante bonito la verdad no se ve de tan mala calidad se ve bastante bien hecho está bueno se siente bien la mujer esta es la araña donde va el micrófono creo que va al pedestal vamos a ver cuando lo hagamos esta es una base esta es una base para el pedestal del micrófono esto es muy importante esto es lo de la base que va a la mesa esto va a ser lo que va a apretar y que le va a dar fijeza a lo que es el micrófono bueno el brazo del micrófono vamos a ver vamos a ver eso sería verlo el brazo que va a la mesa donde va a sostener el micrófono este es archivo ya que no lo vas a tener cerca sino que lo vas a poder manipular vas a poderlo poner donde quieras vas a tener que manipularlo al lado que vos querás super bien no parece vamos a ver 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 y listos amigos ya terminamos la instalación del micrófono vamos a ver 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 si está nítido ahorita estamos escuchándonos bueno ustedes me están escuchando con mis audífonos voy a hacer una prueba del sonido del audífono con el sonido del micrófono veamos a ver cómo suena amigos este es el audio de mis audífonos la diferencia con el micrófono vamos a ver qué tan grande es la diferencia de mis audífonos con el micrófono así que escuchemos la diferencia de este micrófono me siento puro locutor ya profesional con esto así que creo que me voy a echar alguna rolita ahí y